Nos invitaron a participar en un tributo y es para mí hasta la fecha el compositor más increíble que existe en este país y le queremos agradecer a Juan Gabriel que nos haya dado el honor y en ese momento justo estaba pasando lo mismo y por eso fue que se escogió esa canción y todo iba bien hasta que lo conocí y ahí ya lo pasó padre Gracias 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 Gracias